Aprovechando el día de la madre, María Castro ha querido compartir una noticia de lo más especial con todos sus seguidores, y es que la actriz vuelve a estar embarazada y ya no podía guardar más el secreto. Con una foto de lo más tierna en la que ya presume de barriguita, al lado de su marido y su hija Maya, la actriz ha explicado que están muy contentos y que está de 5 meses, desvelando también que esperan otra niña. Otra niña vendrá a llenar nuestros corazones con más amor, cuando ya parecía imposible que nos entrase una gotita extra, ha escrito María Castro. Me encuentro súper bien, gracias por la aluvión de mensajes sin llamadas y mensajes de cariño. La actriz ha insistido en que tanto ella como su pareja están bien y su hija Maya tiene una ilusión mayor que la noche de reyes. Coincidiendo con el día de la madre, María también ha aprovechado la publicación para mandar un mensaje a la suya. Mamá, perdóname que hoy te robe tu espacio en Instagram para contar esta gran noticia. Te adoro. Ha dedicado la actriz a la que es una pieza clave en su vida.